que evite la violencia. Y una ley que promueve la participación de la mujer en cargos dirigenciales de su comunidad fue publicada en el Diario Oficial El Peruano. La iniciativa permitirá a las mujeres formar parte de las juntas directivas de las comunidades campesinas. La mujer comunera podrá ocupar puestos dirigenciales en su respectiva comunidad gracias a la norma aprobada en el Pleno Agrario del pasado 11 de junio en el que la representación nacional sancionó un paquete de 14 proyectos de ley orientados a promover la actividad agraria y mejorar las condiciones de vida de cerca de 2 millones de peruanos que se dedican a esa actividad. Se trata de la Ley 3982 que fue publicada hoy en las normas legales del Diario Oficial El Peruano que modifica el artículo 19 de la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 24656, con el objetivo de favorecer el rol de la mujer en esas organizaciones de base al darle la oportunidad de ocupar puestos dirigenciales. La norma dispone que la directiva comunal es el órgano responsable del gobierno y administración de la comunidad y está constituida por un presidente, vicepresidente y cuatro directivos como mínimo, y precisa que la directiva comunal debe incluir un número no menor del 30% de mujeres o de varones en su conformación. Es momento de hacer una pausa y al volver, conozca más normas promulgadas que fueron aprobadas en el último Pleno Agrario. Con los detalles regresamos en breve.